Estuvimos a las 9 de la mañana en la Unión, en la empresa Calvo, y estamos colocando cientos de madres solteras. Bueno, un poco romper los protocolos significa esta interacción con ustedes. Pueden haber sistemas de medición técnico-científico, pero la única que no se equivoca es el contacto de forma directa con ustedes. La mejor manera de constatar lo que en nuestro país está pasando, la verdadera realidad, sin margen de errores, estar acá con ustedes, dialogando, platicando, interactuando, y fundamentalmente con toda la confianza y la expresión que puede existir. Bueno, cuando escucho a madres solteras que este día firmarán sus contratos, y cuando abran la puerta de su casa y lleguen a ver el rostro de sus hijos, sepan que sus hijos van a tener la oportunidad de salir adelante, es el beneplácito más profundo de todo servidor público que puede existir.